No se desesperen, ya dentro de poco ya van a tener a sus hijos en sus brazos porque mientras yo estoy haciendo esto, los organizadores están haciendo otra cosa allá con sus hijos así que ya están aquí como muy cerquita ya, así a pocos minutos así que no se me desesperen, arreglarlos si tienen sueño ahí se pueden acostar nos van a decir nada por aquí nos meten y las van a agitar, pónganse prejitos, comos si quieren agua pueden decir al chico acá, verdad, para que le diga, le traigan más agüita comida ya no hay, eso sí si tienen hambre o quieren un postre, yo los invito, listo, sí, de verdad si quieren un postrecito, un cafecito, sí, no le petece un cafecito no, a mi hijo me va a decir, yo quiero a mi hijo bueno, cualquier cosa, si se les apetece, va por cuenta mía, yo los invito, ok así que chicos, si alguien de ellos te dice, traigan un cafecito o un postrecito, yo los invito eso va por cuenta mía, listo